En una curiosa coincidencia, la cantante Shakira comparte la fecha de su cumpleaños junto a su esposo el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, ya que ambos nacieron el 2 de febrero, aunque la colombiana nació 10 años antes que el catalán, en 1977. Para celebrar sus 39 primaveras, Shakira decidió compartir una fotografía de ella a través de Instagram, aunque en esta ocasión lo especial de la foto es que aparece sin maquillaje, demostrando que el tiempo no ha pasado en vano, aunque la verdad es que todavía se ve que aguanta un piano o dos bastante atractiva y bien conservada. Una ducha y a celebrar mi cumple, fue lo que escribió en la imagen que aquí les presentamos, para que nos brinden su opinión acerca de la apariencia de Shakira sin maquillaje, aunque la verdad nosotros la preferimos como en el vídeo que les dejamos más abajo.